La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna. La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna. Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios. En este tiempo que les venimos hablando, la Biblia se llama a todo un conjunto de textos inspirados por Dios Para conducir a los hombres al cielo Los libros anteriores a Jesucristo forman el llamado Antiguo Testamento Y los demás textos son los recopilados después de la experiencia de la venida de Jesús La encarnación del Señor con toda su historia de vida Ese Cristo de la fe y ese Cristo histórico compilado en el Nuevo Testamento La palabra testamento precisamente es de un pacto Que hay una alianza entre Dios y su pueblo Especialmente con Abraham La inspiración divina de la Biblia está avalada por las tradiciones judeocristianas La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados Que contienen las historias, las doctrinas, los códigos y las tradiciones Que orientan a los cristianos con base en la tradición judía Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio De lo que nos hablará el Nuevo Testamento La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Es palabra de Dios, porque es palabra de Dios